La directiva de Chivas Rayadas de Guadalajara le extiende contrato a Ricardo Peláez, indefinido, es decir, puede ser un día, una semana, un mes, un año o todos los años, como ha sido en los últimos que ha dirigido con la dirección deportiva a Chivas Rayadas de Guadalajara, que es un puesto clave y fundamental, pero no, no le sale. Aquí no tiene la culpa el indio, eso es real y se dice con todo respeto, es un dicho muy nuestro, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, entonces no es culpa de Ricardo Peláez, al final es culpa del señor Amaury Vergara, que es el dueño de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Por qué? Bueno, pues porque no ha dado un ápice de resultado la planificación de Ricardo Peláez con las Chivas, le salió perfecto en el América, no le salió con Cruz Azul, no le ha salido con Chivas Rayadas de Guadalajara. Es decir, si quiere seguir tirando la lana el señor Vergara a Amaury, pues evidentemente su dinero sabe que él puede hacer lo que quiera con sus millones de pesos o millones de dólares o quién sabe cuánto le paguen a Ricardo Peláez. Lo cierto es que no ha dado, pero ni mínimo, lo que se hubiera pretendido con Chivas Rayadas de Guadalajara. Se gastaron muchos millones, más de 40 millones de dólares y sigue siendo una desgracia con posibilidad, posibilidad de entrar a la repesca, solamente a la repesca en este torneo del fútbol mexicano. Pero allá ellos, ahí está entonces Ricardo Peláez feliz, tranquilo, contento, con exención de contrato con Chivas. Les saluda Fernando Espinoza Galindo.